Oración de fin de año. Aprovechemos este momento para darle gracias a Dios por todas las cosas que nos ha regalado durante este año 2021. Demos gracias al Señor por las cosas buenas, pero también por las cosas no tan buenas. Te acompaño para que oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, Dueño del tiempo y Señor de toda la eternidad. Tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. A falta de pocas horas para que se acabe este 2021, queremos levantar nuestras manos hacia ti para alabarte, bendecirte y darte gracias. Hoy estamos terminando un año que ha seguido marcando como el pasado, tanto la vida social como la vida de cada uno de nosotros. Un año en el que en medio de tantas oscuridades y tristezas hemos podido descubrir luces y esperanzas y con ellas nos queremos quedar. Padre amado Padre Celestial, en este último día del año y a pocas horas de iniciar un nuevo año, colocamos un alto en nuestras vidas ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te presentamos estos días que solo tú sabes si llegaremos a vivir. Este año nos ha hecho más humildes y desbordados por los acontecimientos, hemos asumido nuestra pequeñez como nunca. Queremos compartir un rato de paz, un encuentro de hijos contigo, sí, porque somos tus hijos y nos da felicidad tenerte a ti como Padre. Y porque has caminado con nosotros por el camino de nuestras vidas, contigo hemos trabajado y hemos descansado, hemos sido felices y hemos sufrido. Nos hemos esforzado en el seguimiento de Jesús y hemos caído también en la desidia y la infidelidad. Queremos repasar este año que estamos acabando y ponerte a ti, Padre Celestial, ese camino recorrido, las personas con las que hemos compartido la vida, los acontecimientos que nos han marcado y dar gracias por todo ello. Porque a nuestro alrededor hemos visto caminar a nuestros hermanos, a todos los hombres y mujeres, desde los más cercanos, desde los más cercanos, los de nuestra familia y amigos, hasta los más lejanos, todos ellos, todos forman parte de nuestra vida. Y ahora, al terminar el año, es bueno recordarlos. De todos hemos podido aprender, todos han sido para nosotros, de un modo u otro, estímulos para nuestras vidas. Recordamos, de todos ellos, las pequeñas y grandes felicidades vividas, y también las tristezas y los dolores. Y de un modo especial, porque de ninguna manera podríamos olvidarlos. Recordamos los rostros de dolor de nuestros hermanos que sufren por la guerra, por el hambre, por todas las crueldades que las personas sembramos o permitimos en este mundo. Y por los estragos en las víctimas más directas de esta ya larga pandemia, difuntos, enfermos y sus familiares. Ante ti, Padre Celestial, nuestra primera actitud es de reconocimiento y agradecimiento, de alegría y alabanza, porque por tu misericordia te has acercado a la persona moribunda, dolida o esclava. La has alentado con el soplo de la esperanza, tu gran palabra, Jesús, su gran palabra, perdonó. Yo no condeno, venid a mí los que estáis cansados, vosotros sois mis amigos. Dios, Él nos ha liberado del dolor y la insatisfacción, ofreciéndonos un agua que apaga definitivamente la sed. Nos ha liberado la tristeza. Su mensaje es buena noticia. Nos promete una bienaventuranza, una dicha, una alegría que nadie nos podría quitar. Gracias, Señor, por haber llegado al final de este año creyendo, confiando y amándote. Fueron muchas las veces las que animaste nuestra fe, las que corriste a nuestro encuentro. Siempre hemos sentido el calor de tu mano, aún en plena oscuridad. Sin ti, nada tendría sentido. Las promesas serían inútiles, solo habría desconfianza. El otro no sería hermano, la compasión y la solidaridad serían relativas. Gracias, también por la fe que hemos conservado y por todo lo que tenemos ante nosotros. Nuestro futuro en este mundo y nuestro futuro en el reino que tú nos prometes. Te alabamos por la luz incesante con que esclareces desde el Evangelio el destino de las personas y acompañas la liberación de los pobres aquí en la tierra. Y te queremos agradecer este año que hoy termina con todo lo que hemos vivido, lo bueno y lo malo, porque en todo hemos podido experimentar la llamada de tu amor. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Gracias por las ayudas, la compañía y la alegría que nos han brindado otras personas. Gracias por tantos ojos, luces entre mascarillas que nos miraron con ternura, porque sus manos no podían estrechar las nuestras. Gracias por tantos labios cuyas palabras y sonrisas nos alentaron y por tantos oídos que nos escucharon, quizás desde la cercanía que nos regalan las nuevas tecnologías. Gracias Padre amado por el regalo de nuestra comunidad parroquial, por nuestro grupo de oración. Gracias porque ellos nos acogen y nos reúnen en tu nombre, y en tu nombre nos hacen caminar pronunciando la buena noticia, la buena nueva, aquí en este lugar donde con tanto amor nos has colocado. Alabado seas por las personas de buena voluntad que han trabajado por mejorar el mundo, por los que con tanto esmero han cuidado y cuidan de nuestra salud en este periodo tan duro que nos está tocando vivir, por los que enseñan a leer, a pensar y a opinar, a los que no saben, en una sociedad que se aprovecha de la ignorancia de los sencillos. Gracias Señor, por tanto como hemos recibido, que no fueron méritos propios, sino dones tuyos. Gracias por el éxito que nos estimuló, por la salud que nos sostuvo, por el trabajo que hemos desempeñado y por el descanso que disfrutamos. Y gracias también por aquel fracaso y aquella desilusión. Gracias por esos bajones de salud, gracias por algún que otro enfadado, porque todo eso nos ha enseñado a pegarnos más a ti, en ti, bendito Señor. Ahora colocamos este año 2021 que hoy termina y desde ya colocamos este nuevo año 2022 en tus manos para que seas tú obrando en tu infinita misericordia. A ti mamita María, te damos gracias porque igual nos has acompañado, nos has bendecido. Te suplicamos mamá, que seas bendiciendo este nuevo año 2022 y lo cubrimos con tu santo manto protector. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, en este último día del año, te invito para que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones y compartes esta hermosa oración con todos tus contactos, para que todos demos gracias a Dios por este año tan hermoso que nos ha regalado. Y recuerda, Dios te ama. Amén.